Hola botineros, ¿cómo están? En su primer entrenamiento con Boca, Marcos Rojo sufrió una contractura en el gemelo derecho y durante las próximas horas evaluarán si es necesario realizarle estudios. Esteban Andrada también arrastra molestias musculares. La siguiente información es presentada por la app OneFootball. La Gata Fernández le escribió una carta a Marcos Rojo después de la polémica que se generó en estudiantes por su llegada al Ceneice. Todos sabemos lo que significa estudiantes para vos, por eso ya elegiste. Probá, disfrutá, experimentá y volvé que las puertas de tu casa siempre van a estar abiertas, escribió el jugador en su Instagram. Si querés enterarte de todas las noticias, seguir el minuto a minuto de todos los partidos y saber cuáles son los rumores de fichajes, te recomiendo descargar gratis la app Líder de Fútbol, OneFootball. El link está en la descripción. Según una persona cercana al Consejo de Fútbol, más precisamente a Juan Román Riquelme, la diligencia de Boca ya no vería con los mismos ojos a Miguel Ángel Russo. Además, entre el Consejo y el plantel, las cosas están cada vez más tensas. Sobre todo, después de la reunión del sábado, donde hubo un cara a cara. Russo quedó en medio del conflicto. El plantel tendría diferencias en ciertas cuestiones que tienen que ver con el juego, mientras que el Consejo se habría desilusionado con algunas decisiones. Ante esto, el nombre de Guillermo Barros Echelotto suena como posible reemplazante. Y su apellido no es casualidad. Lo nombran porque su característica de juego es mucho más ofensiva que la de Miguel. En esta línea, Oscar Ruggeri opinó al respecto y aseguró que ya está decidido que echarán a Rosso. Eso de que no hablaron con nadie, no, están cerrados, no hablaron con nadie, no se la cree nadie, muchachos. Nace de presidente porque presidente es Riquelme. No, el fútbol maneja a Riquelme. No, el presidente del club es Riquelme, maneja todo. Si la quieren disfrazar. Cuando termine le digo. La quieren disfrazar y no quieren tirar nombres y no quieren... Háganlo. Pero las cosas son más simples de los que tos el carro que camina por allá. ¿Para vos cuál es la simpleza? ¿La simpleza? Que lo van a rajar. En tanto, en ESPN F12 contaron quiénes serían los nueve jugadores que estarían en una lista de prescindibles. Lisandro López, Leonardo Jara, Julio Bufarini y Emanuel Más, Gonzalo Maroni, Agustino Bando, Mauro Sarte, Franco Soldano y Guanchope Ávila. Ustedes, ¿a quién salvarían de esa lista? River le pagó a Godoy Cruz 700.000 dólares más intereses por la mitad de la deuda que tiene por el pase de Fabricio Angileri. El tomba espera recibir lo que resta en los próximos días y el millonario tiene encaminada la deuda que tiene con el Liverpool de Uruguay por Nicolás de la Cruz, con Al Jali por Paulo Díaz y Carpati de Ucrania por Jorge Carrascal. Conmebol dio a conocer el ranking de los clubes de la Copa Libertadores. En primer lugar se ubica el equipo de Marcelo Gallardo, que lidera la clasificación con 10.652 puntos, de los cuales 9.704 son por la Copa Libertadores y 948 por la Sudamericana. Buca lo sigue con 8.731, de los cuales 8.298 son de Libertadores y 432 de Sudamericana. Gremio se ubica en tercer lugar con 6.950 puntos, mientras que Independiente está décimo, San Lorenzo décimo quinto, Lanús décimo séptimo y Racing vigésimo segundo. Nacho Fernández podría irse a Brasil cuando G abre el mercado de pases. El equipo que estaría interesado es el Atlético Mineiro, pero aún no hay oferta formal. Sin embargo, desde Brasil le afirman que pondrán 6 millones de dólares y está casi todo cerrado. Además, Yahoo publicó que el galo le ofrecerá un salario de 600.000 reales mensuales libre de impuestos. Los de Núñez tienen el 70% de la ficha de Fernández, mientras que Gignasia posee un 25% y el propio jugador el 5% restante. ¿Aceptará esta vez la dirigencia de River? Solo resta esperar. Por otra parte, según el periodista Marcelo Benedetto, desde Inter de Brasil se contactaron con Milton Casco y están a la espera de hablar con su representante. En contrapartida, el lateral ni siquiera quiso escuchar las propuestas porque está decidido a retirarse Núñez. Milton está muy bien en el club y estamos hablando para extender su contrato. River quiere que termine su carrera en el club y no tengo dudas de que eso pueda ocurrir, porque él tiene esa voluntad, aseguró su representante en diálogo con Radio Colonia. Miguel Almirón se refirió a su deseo de jugar a River en un futuro. Quiero seguir en Europa y llegar a grandes clubes. No sé qué pueda pasar en el futuro. Mi sueño siempre fue jugar en River. Cuando estuvo en Lanús estaba más cerca. Ahora no sé si podrá ser factible. ¿Te gustaría el mirón para River? PSG goleó 3 a 0 como local al Nimes y contó con un buen aporte de Ángel Di María. El Rosarino aprovechó un error en la defensa rival y abrió el marcador a los 18. Luego, a los 36, envió un centro que Pablo Sarabia transformó en el 2 a 0. Sí, ojalá. Ojalá. Creo que hay muchas posibilidades. Pero bueno, creo que tenemos que estar tranquilos. Primero pensar en lo mío y después ver qué es lo que pasa. La Liga Profesional sortió los dos grupos que tendrá la Copa 2021. En la zona estarán River, Racing, San Lorenzo, Central, Córdoba, Central, Aldo, Sibir, Arsenal, Argentinos, Platense, Banfield, Estudiantes, Godoy Cruz y Colón. Y en la B participarán Boca, Independiente, Huracán, Patronato, Neus, Atlético Tucumán, Defensa, Vélez, Sarmiento, Lanús, Gimnasia, Talleres y Unión. Los puntos que cada equipo consiga van a ser tenidos en cuenta para los promedios cuando regresen los descensos. Los equipos que terminen en los primeros 4 puestos en sus zonas se clasificarán a la siguiente instancia. En cuanto a los intersonales, el Superclásico será el fin de semana del 14 de marzo. Sarmiento o Platense debería jugarse en la primera fecha, pero lo postergaron porque ambos terminaron de competir más tarde y arrancarán el torneo después para cuidar el producto. Si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.